La hermandad de nuestro Padre Jesús de Salud y Pasión en su tercera caída y María Santísima de los Desamparados comenzó su andadura por el barrio de Oliveros pasada las siete y media de la tarde. Tras la cruz guía, una treintena de niños daban paso a un multitudinario tramo de penitentes que pararían en torno a los cuatro ciriales que procedían al Cristo de Oliveros. De manera milimétrica, los 35 costaleros que forman la cuadrilla bajaron la rampa de Santa Teresa al son de Medea, interpretada por la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Asunción de Jodar. Cuando el Señor de Pasión levantó y comenzó a andar poco a poco, la Virgen de los Desamparados comenzó a moverse, buscando el diente de la Iglesia Contemporánea de Santa Teresa. Allí el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, acompañado por Juanma Moreno, presidente del Partido Popular Andalucía, y los diputados Hernando y Matarí, realizó la primera levanta. Con ganarte y oficio, capitaneados por el famoso capataz Manuel Vicente, la cuadrilla de palio comenzó a bajar por la rampa que le iba a llevar a la calzada de la capital. Con puntualidad británica, la cruz guía se plantaba frente a la calle General Tamayo para pasar por la carrera oficial de la capital almeriense. Bajo el son de la marcha En tus lágrimas amargura, el paso del Cristo de Salud y Pasión en su tercera caída comenzó a entrar en el paseo en el que esperaban todas las autoridades pertinentes, además de diferentes hermandades que se dan cita a diario. Con un precioso andar, siempre muy fina, la Virgen de los Desamparados apareció revirando bajo la marcha a la madrugá. Un año queda para volver a ver al Cristo de Pasión con su mirada perdida y a la Virgen María que, desamparada, busca cobijo entre las calles de Almería, pero que acompaña a su Hijo en el Calvario que salvaría a la humanidad.